La gasolina Premium acaricia los 20 pesos. En algunas estaciones de servicio del área metropolitana de Guadalajara, se empezó a vender el litro a 19 pesos con 94 centavos, un peso 33 centavos más cara que al cierre de 2017. En dos meses del 2018, el precio de la gasolina de alto octanaje aumentó en 6%. Los automovilistas ya no saben qué hacer para solventar este nuevo gasolinazo. Pedro Ramírez, quien reside en el municipio del Salto, consume al día en promedio 12 litros de gasolina Premium. Yo la necesito, ¿qué hago? ¿Tengo que venir a Guadalajara a diario? ¿Qué hago? ¿O qué hago? No me voy a comer, si me voy con el camión nunca llego. Es el problema, es el problema con la gasolina. El automovilista cargó en una gasolinera del Álamo, donde la Premium cuesta 19 pesos con 83 centavos. Según los despachadores, un centavo más barata que el lunes. No me dejes reír, señorita. Pasa un centavo, ah, qué bueno, eh. Gracias, díganle al gobierno que muchas gracias. El aumento del precio de la gasolina Magna es mayor, de un peso con 70 centavos, casi del 10%. En dos meses de este año pasó de 16 pesos con 70 centavos a 18 pesos con 40 centavos. Señal informativa, Georgina García Solís.